La saca de la cancha, directamente al córner, la número 23, coloque, coloque, y ahí tiro de esquina para excursionistas. Nuevo tiro de esquina del Verde, en casi 40 al segundo tiempo, ojalá para ponerle cifras de interés al partido, cuando se prenden las luces en las canchas al lado. Va a venir el centro de excursionistas, va todo excursionistas a buscar, y defiende casi todos los defensores, la dejó arriba a Verdun, defensores de Belgrano, porque ya el tiempo la apremia. 42 minutos, no, 39, viene el centro, atención que entra por atrás.